Llegó la Pantera Llegó la Pantera Llegó la Pantera Llegó la Pantera El amigo Mau, toda la gente de la cañada grande, esos casalitos cruz, hoy para los niños de Stroyer, el famoso Zoyder, ya nos acompaña, el amigo Mau, ¿cuáles son? Llegó la Pantera Para el famoso Chucky, ese famoso bebé, hoy para el tremendo Casier, ese bros, todos los indestructibles de la reforma, ya presente con la Pantera Hoy para las tortas, el panchín, toda la gente de acá huelgo, los famosos ayokis, para el cachero, allá nos vemos Ya presente el famoso Chucky Ya nos acompaña el terreno de Cabello, a mi papá Se nos pide el agua, en mis manos de la luz Llegó la familia Bombilla, toda la gente de San Francisco, hoy para el amigo Eddie Ya nos acompaña Sensación Corona, ya presente, batido Sensación Corona Llegó la Pantera Llegó la Pantera Para el grande nariz Para la gente de San Francisco, hoy para sanitario de San Francisco, la San Francisco, la San Francisco, la San Francisco, la San Francisco, el Efts Ustupia Gracias por ver el video.